¿Hay alguna pregunta interesante, Diana? Hay unas cuantas preguntas que podemos lanzar ahora. Hace rato ya al principio Nuria comentaba que en Andorra hay un hospital que funciona exclusivamente con Li-Fi. ¿En dónde? En Andorra. ¡Hombre! Lo buscaremos. Y entonces cuando has comentado que no había medidores de frecuencia de 60 Hz, dice que ¿cómo es que aparece un vídeo con un medidor casero que mide una habitación de niños en un apartamento situado frente a una antena 5G? Debe ser fake. No, hay mediciones, hay medidores porque no los hay en ningún lado. Son enormes y no son asequibles, los tienen los contadores. Hay hasta 6 gigas. Yo tengo uno y mira, puedo medir mi casa, pero salgo fuera y yo tengo vivo en el monte. Apunto hacia el pueblo de allá mucho peor y apunto hacia el pueblo de allá mucho peor. Estamos midiendo 4 Hz. Yo estoy buscando, yo estoy buscando decirle a los chinos que lo produzcan, que tienen muchísimas ventas y si lo consigo pues ya os lo diré. Pero están preguntándome porque parece que ellos no. Digo, mira, necesitamos de 20 a 60 gigahercios. Un medidor barato, asequible, manual. De hecho hay medidores Geiger que no son, los medidores Geiger son para medir los rayos cósmicos de tormentas solares o de anomalías y para las frutas o verduras que podemos ir recibiendo, cuáles están radiactivas, te dicen. Pero esto es muy fuerte y se me olvidó deciroslo. Lo único que tenemos ahora para medir es muy fuerte. Es coger un tubo de fluorescente en la mano sin conexión eléctrica. O sea, un tubo de fluorescente en la mano, así directamente y ponerlo en una ventana y se enciende. Claro, ¿qué pasa? Que es una medida de que está entrando la señal G5, pero una pared la tendrías que forrar de papel albal, de plata, varias capas. La ventana con una cortina también así y también como un tomatierra, o sea, un poquito de lío. Pero sí podrías protegerte algunos que tienen una antena cerca. Daros cuenta que las antenas necesitan de 100 metros en 100 metros, o sea, cada 100 metros una antena, son un montón de antenas. En vez de pasar el IFI por fibra óptica, lo que ahora hacemos es convertir el 4G, esperemos que no el 5G, que ya no lo tenemos de en medio, y convertirlo en el IFI dentro de casa. Ahora, ¿otra pregunta? Voy para allá. Dice Nuria que es en Perpiñán el hospital, que decía. Ah. Luego, yo comento que otra cosa que has comentado es sobre la manipulación a nivel microbiano, ¿no? Los microorganismos que hacen tal cosa y tal otra, ¿no? Y a mí es que esto me da como mucho miedo porque alterar el microbio, cuando manipulas a nivel de los microbios, estás alterando el microbioma de Gaia, de toda Gaia, que está en un equilibrio y tal, ¿no? Entonces, que yo pienso que solo la naturaleza puede equilibrarse a sí misma y nosotros lo único que podemos hacer es emular cómo ella encuentra soluciones a problemas iguales que los nuestros. Vale, pero eso está ahí fuera. O sea, lo que no podemos es quitarles absolutamente todo del medio. Lo que podemos es decirles, porque es que podemos hacer monstruos. Entonces, lo que podemos es que haya un comité de regulación en el cual nos cuenten lo que están haciendo y decir, esto no lo admitimos. Si pueden hacer que un diabético ya no tenga diabético porque le meten un microorganismo que crea insulina y vemos que funciona y que ya no necesita nada, pues podemos aceptarlo, pero que nos enseñen pruebas que todo va más lento, que podemos ir más lento, que tenemos que enterarnos, que tenemos que participar. Aunque tienes razón en lo que dices, pero es que esto, de lo que no podemos ir en contra totalmente de lo que ellos llaman evolución científica. Tenemos que adaptarnos y conseguir que ellos adapten a lo que nosotros queremos. Exigirlo, exigirlo. No vamos a permitirlo. La voz del pueblo no lo permite. Totalmente de acuerdo. Nos hemos de empoderar en este aspecto completamente de acuerdo. Luego Chema pregunta, ¿a qué web te refieres cuando hablabas del Cognit Disaster, Cia? Que dice que le salen muchos resultados cuando hace esa búsqueda. ¿De la qué? Cosmic Disaster. Sí, ya. Vamos a poner un vídeo, aquí tú vas a poner el vídeo del 9 de abril, ¿cómo se llama? Pero en ese vídeo que sigue de YouTube, que se llama Suspicious Observer, Suspicious Observer, ahí, buscarlo, Cosmic Disaster Classified C.I.A. Está en inglés y te habla de todo, pero son astrónomos y lo que tienen que saber es que probablemente la Tierra no se va a parar y que los océanos no se abalanzan de lado, sino que somos un torneo y va de arriba y para abajo. Y tampoco saben que estamos haciendo un escudo Tesla y por eso estamos sufriendo. Entonces, pues ahí te explican todo lo que ha pasado antes y tal, está muy bien explicado, pero tiene fallos, porque eso, porque no saben de astrofísica y no hay cosas así. Ese, ese. Es este, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda? Sí, está ahí en el centro, sí. Sí, este. Ah, sí, es verdad, está aquí. El Cosmic Disaster, este. Ok. Bueno, déjalo, déjalo, ya lo hayan visto. Sí. Espero que tenga traducción y lo podáis ver, pero que sepáis que ahí te dan un montón de detalles y que esta es la misma persona que ha dicho que era un error en el magnetoscopio este el día 9 de abril y obviamente no solamente es obvio de cajón y de ver que no te podemos quedar sin magnetosfera porque lo volveríamos como Marte. Hemos estado como Marte dos días, un día, no sé cuántas horas dicen. Entonces, pues es que no contrastan, no miran. Ah, pues no me fío de ese, porque es americano. Bueno, pues que hagan lo que quieran. Obviamente este reportero se está arriesgando mucho, se está arriesgando mucho. Y es el único que tiene esto. Por lo visto, yo, los de exopolítica, no sé si lo saben y no lo cuentan o no saben cómo contarlo, no tengo ni idea, estoy yo también muy perpleja de que yo he podido sacar esto porque tengo alguien a quien suele sacar y porque digo yo tiene que haber una versión positiva, tiene que haber una versión positiva, no puede ser, porque muchos de nosotros, muchos de nosotros hemos venido a repetir un escenario y vencerlo y tenemos eso dentro, sabemos que no, que esta vez no nos vamos a la mierda. Tenedos cuenta que también son los tres días de oscuridad. Se evaporan los polos en un solo día y todo el vapor está dentro y después diluvia. Eso es lo que va a pasar. Lo que no va a pasar, lo que vamos a conseguir que no pase. Y son ellos, la elite malvada, que está haciendo esto. Pues bueno, vamos a apoderarnos de este proyecto. Poco a poco, poco a poco, queda tiempo. No os preocupéis que todavía queda el máximo solar, que no sabemos cómo va a ser el 2025 y después resulta que no hay, y ahí es donde es peligroso. Cuando se alargan tanto los mínimos. Y después la glaciación es una realidad. Porque el sol se enfría del todo. Pero bueno, entonces, ¿qué más preguntas? Me preguntan sobre, Oscar pregunta sobre los 20.000 satélites del MASC. ¿Se han lanzado ya? Pues suponemos que no, porque antes los otros satélites lanzaban cinco a la vez. Pero estos tan grandes eran uno a la vez. No lo sabemos, no habrán lanzado todos. Pero de todas maneras, el satélite no nos viene. Una cosa importante no nos viene a nosotros, sino que nos viene a un receptor, que vale otra fortuna, y después van todas las antenas. Y las antenas tienen un sensor que capta tu móvil y te manda la onda a tu móvil. Además que salen mil rayos pequeñitos de cinco milímetros por todos lados. Y no atraviesa bien la atmósfera, porque igual que coarta la oxigenación dentro del cuerpo, la oxigenación del aurel les corta también. Y entonces tienen que tener, o sea, qué locura, por favor, cuando tenemos fibra óptica. Y además las antenas, no solamente, no sé cuánto tengo por ahí apuntado, no sé cuántos vatios, pero una burrada de vatios que utilizan. Y claro, eso es un gasto eléctrico. Pero ¿quién está pagando eso? Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que tiene de mejor el 5G para ellos que la wifi normal? Que pueden vigilarnos. Que nos enferman y nos pueden vigilar en todas partes. Más que con la wifi. Más todavía, claro, porque no te queda más remedio que aceptar un router en cada dormitorio, en dormitorio, en todos los lugares de la casa. Porque está conectando a todos los electrodomésticos y al coche y la televisión, entonces te hace falta un router en toda la casa. Eso lo haces con bombillas LED también. Ahí lo habéis visto, que lo estaba explicando Iberdrola. Y que va a llegar un momento también que no vamos a poder usar dinero que no sea utilizando esta metodología. O sea, te puedes morir si no te adhieres a ello. Te puedes morir de hambre, te puedes morir de necesidades. Porque no podremos pagar si no es por medio de... No, bueno, lo que pasa es que han metido la pata, han metido la gamba y el tiro se les va a salir por la culata porque los empobrecen y pretenden que compremos móviles más caros. Porque nos los van a regalar. Ahora mismo, lo que ya es tufo total, es que están transmitiendo y no hay nadie que tiene los móviles. No los tienen vendidos. Cuando nos pusieron de 3G a 4G, tenías un móvil que podía ser 3 y 4G. Otra cosa, los cables que pusieron para 4G son de 4 centímetros de gordo. Ya estaban pensando en esto. ¿Cables de 4 centímetros de gordos? Porque lo tengo para aquí apuntado. Es que cada antena usa, no sé si son 10 milivatios o qué sé. O sea, que una antena de esas usa más que tu casa. Es que no encaja en los números. Esto es una locura impresionante. Lo que cuesta, lo que gasta eléctricamente, sabemos que hay un montón de placas solares por todos lados. Bueno, pues también os puedo decir que yo tengo energía solar que realmente pueden... pueden los rayos, las tormentas eléctricas, pueden calcinar el inversor. Y si no tenemos un inversor que pasa de la DC a la AC, porque os diré que la energía solar entra en DC como las pilas. Y todas las casas están en AC. Y es que todos los aparatos electrodomésticos y tal y cual tienen un transformador para pasarlo a AC. Que es nocivo, que son los 50 hercios que tienes en todos lados. Pues lo que tenemos que llegar es a unas pilas permanentes, que cada aparato tiene su pila. Y no necesitas cables por la casa. Si los 50 hercios, yo que hago análisis de voz, los 50 hercios entran en todos los micrófonos. Porque no estamos cantando ni estamos gritando, sino estamos hablando. Y 50 hercios de la electricidad, de la corriente alterna de todas las paredes, la cogen los micrófonos. Y yo tengo que ver formas de cortarla porque crea armónicos y deforma la onda de la voz. Entonces, pues esto estamos en ello mucho tiempo. También la electricidad de las casas también es todo más las geopatías que conocemos. Que si tú estás durmiendo en un cruce de líneas ley, pues toda la electricidad estática va pasando por tu cuerpo. Y claro, depende de tiempo para que te enferme. También depende de tu vida, de lo que haces, de cómo estás de entusiasmo. Porque todo lo que yo voy buscando con la voz es tener entusiasmo y hablar con intención. Entonces tienes de todas las notas musicales y todo eso te va sanando. Te va sanando porque es ese hablar en monotono y no sé qué me va a pasar y tal. Eso es fatal, eso es fatal. Y la voz es un detector. Y de hecho, por eso tengo tantos amigos físicos, porque hay muchos físicos que no quieren trabajar para las instituciones gubernamentales y buscan meterse en la salud. Y hace falta porque la medicina del futuro es sobre física, no química. Es sobre luz y sonido. Y yo como artista decidí que ya no quería... Bueno, todo el tema tuve muchísimo éxito cuando era joven en los 20s y cuando exhibí el Soho en Nueva York y vi todo el comercio del arte, pues mezqueó y no quería. Eso para mí ya era un comercio, era tener que repetir esculturas porque era lo que se vendía. Y yo quería, para mí era un proceso espiritual y decidí meterme a ayudar a la obra de arte más importante, que es el ser humano. Y por eso me metí en la investigación de luz y sonido. Y soy autodidacta y experimental. Todo lo que busco y todo lo que hago y son experimentos conmigo misma. A ver, dime otra pregunta. Vamos, Iones pregunta, ¿qué pasaría con los satélites o basura espacial en caso de tormenta solar? ¿Se nos vendría encima? Pues se van a la mierda. Obviamente ya están protegidos. De hecho, es que un pulso electromagnético fuerte del Sol limpia toda la atmósfera, se va todo en los Wi-Fi, se va toda la redactividad también. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a querer que vengan? Pero nos dejan en la edad media. Porque si no hay protección, entonces, ¿qué pasa con...? A mí me preguntan, pero ¿por qué no botas, Marisol? Porque yo no veo ninguno que esté cuidando la red eléctrica, que esté enterrando todos los cables que hay en el cielo, que son antenas para las tormentas solares, que los estén enterrando bajo tierra. Ahora, seguimos con un montón de cables que cruzan toda España y, de hecho, os diré, la locura mayor es que Estados Unidos no ha cuidado para nada. ¿Os acordáis cuando Obama al irse y dije, cuidado con una tormenta solar? Y todo el mundo, a ver, va a haber una, va a haber una. Ahora no. Y cuidar la red eléctrica. Pues es que Estados Unidos están casi como África. En Europa tenemos una red inteligente que, si se va de un lado, se encuentra con otra. O sea, se subestace con otra. Y los que están mejor preparados son los alemanes. Tienen energía solar y tienen todos los cables enterrados bajo tierra. O sea, que los cables son como antenas. Y el 5G es otra, el G5 es otra antena. Que lo que hacen es arder. Porque si los cables reciben un montón de... Y si están cerca de una central, pues mandan todo ese montón de energía a la central y explota. Es verdad que... Las centrales... Y no hablamos de las centrales nucleares. Estamos hablando de las centrales eléctricas. Las centrales nucleares tardan dos días en cerrarlas. Y pretenden decirles, cerrarlas, cerrarlas, ¿qué viene? Pues tardan dos días en cerrarlas. Es un peligro total. Y nadie propone cerrar las centrales nucleares porque las necesitamos. Están haciendo un montón... Es que no tiene sentido. Están haciendo un montón de placas solares por todos lados. Como la alternativa eléctrica del futuro. Y están tapando el sol. O sea, vamos a ver. O sea, es que no tiene sentido. El tema es ese. Que todo... Está todo muy raro, ¿no? Parte de los gastos económicos. Y de hecho, pues eso. O sea, eso es lo más importante. Que ellos... ¿Qué piensan? Que ya la elite malvada le dice... No, no. Si nosotros cuidamos... Además, fijaros. Nosotros estamos salvando el mundo con las arpas. Entonces, pues convencen a los jueces. Convencen a los gobiernos. Y dicen, tienen que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. Porque vamos a salvar el mundo. Pues, 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 no. Pero, pero, ¿de qué va esto? Vamos a salvar al mundo y vamos a ser menos. Porque de eso se trata. Con el transhumanismo y la inteligencia artificial es un peligro. Porque a quién están sirviendo la inteligencia secreciónica. A nosotros o a este plan malvado. Es que esas tecnologías son muy peligrosas. Y tenemos que influir. El pueblo tiene que decidir. Que nos cuenten lo que hacen. Y decimos, eso no lo permitimos. Y tenemos que saber que nosotros somos más. Nosotros podemos. No puedo decir cuánto tardaremos. Pero yo sé seguro que ya tenemos. Y que es lo que doy la bienvenida. Ya tenemos la motivación. Para unirnos. Para ver que coincidimos en algo. Directamente. Que da igual que lo que hemos, como hemos llegado a este conocimiento, a este, a esta creencia. Hemos llegado cada uno de nuestra manera. Pero lo importante es no ver las diferencias. No ver las similitudes. Que coincidimos en que no vamos a permitirlo. A ver, ¿hay otra pregunta? Que yo quería comentarte. Que habías comentado que esto que dicen de que la gente está incendiando las antenas G5. Que no es verdad. Que se combusten solas, decías, ¿no? ¿O lo he entendido mal? Es que algunas se pueden solas, sí, porque, 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 no sé cuántos vatios. How many, how many wats does each hand can use? Oh, you mean the G, the 5G? Yeah. 30,000. 30,000 vatios. Vale. ¿Tiene sentido algo? 30,000 vatios usan las antenas que están colocando. Es equivalente a 30 microwave ovens at the top of the mass. Es equivalente a 30, a 30 hornos de microondas. Qué pasada, qué pasada. Entonces, pues, no pueden estar transmitiendo a total potencial porque, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale la electricidad? Entonces, se sabe, se sabe que algunas se han incendiado por sí solas. Aparte de que estén incendiando las que olé, pues, yo no sé, en Estados Unidos por la noche pueden pegar tiros. Después les pueden pegar tiros. Algunos hacen la manifestación de tirarla para abajo. Hay algunos que dicen, mira cómo tienes que hacerla, tienes que ponerla ahí después y tirar con un tractor. Y hay de todo. Pues, sí, señor. Es una revolución contra la tecnología abusiva y dañina. Eso es lo bueno de este caso, que ya nos hemos espabilado y que ya lo tenemos. Una meta común. Y, bueno, pues, sí, algunas se están incendiando solas. O sea, tú imagínate el peligro ahí. Y después están bastante altas, pero que después en las ciudades están encima de los tejados y no las ves. Entonces, pues, ahí está el tema que puedes... Es que, vamos a ver, algunas personas sensitivas las sienten y les afecta, pero otras personas no sentimos nada. Yo os he dicho que yo pasé, pues, estuve con la radioactividad en el cuerpo 20 años. Y aparecí desde el 2002 hasta el 2000, digo, desde el 1982 que tuve la exposición de Garrado, que perdí el conocimiento una vez dos días, porque no estaba constante. Y hasta el 2002, o sea, fue exactamente 20 años en mi caso, pero eso es lo normal. Y por eso, pues, les da igual, porque después ya no sabes de dónde la cogiste. Yo sí, pero no sé de dónde fue, pero por qué te ha pasado. Y puede ser otro tipo de cáncer. O sea, que la epidemia del cáncer es eso, la epidemia de obesidad también. Es lo único que se sabe, porque no lo sea, puedes estar más cansado, no es cansado, pero eso puede ser muchas cosas. Pero el problema, que lo ves en Apocalipsis 5G, es que las mujeres embarazadas igual no pasa nada con lo que llevan. Pero si es una niña, después es las generaciones siguientes, que pueden salir monstruos. Yo tengo un vídeo ahí de la radioactividad de la doctora Haldícock, que he estado hablando muchísimo, y cómo denuncia todas las aberraciones, porque es que hay mutaciones espantosas de niños con dos cabezas, de cosas espantosas, pero es que no les importa eso y después nos componen con robots. Los que estáis en la inteligencia artificial, por favor, tomar conciencia del transhumanismo. Y por eso las prótesis han adelantado tanto, porque para eso sí, para investigar, para todo lo que sean prótesis, hacernos ciber, eso dan mucho dinero. Eso y por eso dan mucho dinero. Y claro, pues ahora las prótesis de cadera, por lo visto, pues muy bien, va muy rápido y todo eso. Y qué bien la medicina, pues no, es que ellos están manipulados. Eso es una parte de la medicina y la cirugía que se ha avanzado, pero el otro no. Lo otro estamos en la... Yo cuando entro en hospitales, como trataron a mi madre, pensaba que estaba en el siglo XVIII. Pero si estamos en el siglo XXI, por favor, en España peor, ¿eh? Tienes razón, tienes razón, es verdad. Estamos en el siglo XXI, no lo veo. Bueno, por ejemplo, hay algunas cosas que se ven en el siglo XXI. Por ejemplo, ya las resonancias magnéticas están obsoletas. Ha salido que con sonido y con luz pueden detectar absolutamente cualquier tejido o se meten por frecuencias exactamente a cuál tejido y pueden ver todo en tiempo real, pero en imagen perfecta, sin ningún daño para nada, como los rayos X o las resonancias magnéticas. Es un aparato que incluso puede tener una clínica o algo así. Ya veremos, porque yo lo he encontrado, pero todavía no sé dónde comprarlo. O sea, tampoco puedo, ¿no? Pero que está ahí. O sea, que hay avances que desconocemos. Las resonancias magnéticas también tienen radioactividad. Y ya lo sabéis, los rayos X. O sea, una tormenta solar tiene muchos rayos X. Y es muy peligroso para las mujeres embarazadas atravesar la anomalía del Atlántico en avión. Pues bueno, Boeing va a hacer un escudo Tesla. No sé cuándo. Pues mira, el escudo Tesla necesitas como... No lo puedes hacer el Boeing. Necesitas como tres o cuatro vatios para hacerte un escudo Tesla a ti, que desaparece, te haces invisible. No sé cómo lo manejas porque estás oscuro. No, tendría que pensar yo, preguntar, ¿pero estás viendo afuera o es que ya no ves nada? Creo que no ves nada. Desapareces, estás invisible, pero tú tampoco ves dónde estás. No, sí, debes de poder andar. Ya, ya me enteré lo mejor. Pero que tu casa, el coche puede generar... No, el coche lo puedes hacer con tres o cuatro kilovatios. Eso es posible. Y tu casa necesitarías como doce o quince kilovatios y harías un escudo Tesla. Es que es cierta ficción, total. Entonces, pues eso, mirarlo. Yo se lo he dado a la gente privada, pero José Luis de Mundo Desconocido no dice de Tesla. Dice que Boeing lo ha patentado y que pretenden hacerlo. Pues para los viajes transatlánticos, para protegerse totalmente de cualquier tormenta solar. Entonces, pues vale, bueno, muy bien, porque los rayos X son muy peligrosos y entran muchos. Eso sí entran, entra máximo ultravioleta y máximo... Pero, digamos que en una EMC del Sol, pues tampoco estaría que te coja al Sol. Aunque no vaya directo para ti o para esa zona. Porque lo que pasa es que va a una zona, se le va la electricidad a Francia, a toda parte de Europa. O se va la electricidad a Estados Unidos. Bueno, yo creo que Estados Unidos va a pagar el pato más que nadie. Y Estados Unidos son los que tienen que empezar. Y ahora, dijéramos, como más bien sale todo de ahí, pues tienen que ellos ser los primeros en empezar a cambiar las cosas. Y de momento están muy manipulados, con muchas mentiras que vienen también por aquí. Y quien quiera creerse, lo que se lo crea. A mí me encantaría creérmelo, pero tengo demasiado conocimiento para poder creérmelo. Sabes, también que van a perdonar la deuda, más bien nos van a quitar el efectivo de en medio. Y eso puede ser ya otoño. La criptomoneda, pues la criptomoneda es por donde tenemos que, tenía que ser la moneda del pueblo, porque no podemos ir al trueque. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que no les venía bien, porque ya no podían quitarla de en medio, no podían quitar de en medio el Bitcoin. Y si ellos decían que la criptomoneda oficial es la única que valía llena de impuestos, pues lo que van a hacer era impulsarnos a usar criptomonedas. Entonces, por ahí no van. Eso ha sido una opción que se ha descartado. Lo que más bien quieren es quitarnos el efectivo de en medio, dejarnos en tarjetas de crédito y después todo móviles. Y después pulserita y no llegar al chip en la mano, no llegaremos. Pero que sí que la... Son posibilidades, depende mucho de nosotros, depende mucho de nosotros. La más cercana, eso de llegar al oro y que el Nesara, que anuncian por ahí, pues mira, o sea, si quiero meterme en utopía y quiero meterme en fantasía, pues me encantaría creérmelo. Yo no digo que no, pero es que con los conocimientos que tengo no me dejan. Claro, tienes una información que choca con todo esto, ya lo entiendo. O sea, digo, oye, 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 me encantaría, pero no puedo. A ver, hay más preguntas. Ahora ya veremos, iremos viendo todo. Luego están a María Ruiz y otras personas, que ahora no sé decir exactamente quiénes, pero que han manifestado que hay muchos desarreglos del sueño. Que no pueden dormir, que tienen como jet lag, que están como fuera de sus horarios, etc. Bueno, primero, todo el tema de la luz, afecta la glándula pineal. Bueno, este es un, no sé si se ve o no se ve, pero este es uno de los aparatos nuestros, dos clases. Pero no sé si se ve o no sé, no sé si es porque es como, tenéis que saber que nosotros ya, por tener luz artificial, y extender el día por la noche, pues ya creamos un desacuerdo en la pineal. Pero todo lo que tiene que ver con una tormenta solar, pero mirad cuándo ha habido. Podéis entrar en solarham.net, esa es una fácil de ver, solarham.net. Puedes ver, uy, ha habido tormenta solar o no ha habido tormenta solar, ha habido un impacto en la magnetosfera, pero es que pueden ser los arpas, los arpas están ensayando. Yo creo que ahora ya nos están amenazando, porque son muchas, pensamos que ya hay 60 repartidos por todo el mundo, y entonces los arpas están ensayando y pegan un bombardazo en la ionosfera para rebotes, y claro que están, dijéramos, de alguna manera alterando artificialmente las resonancias suman de forma temporal, de forma temporal, y eso claro que te puede alterar. Aparte de que puedan ser tus preocupaciones específicas, pues mirad cómo está el sol ahora, está impoluto, a ver, sube un poquito más arriba porque abajo se ve más, no, hay una, ahí veis que hay un agujero abajo del todo. Pero en el lado este donde ves azul, pues ahí ves cómo impacta, lo puedes ver en tiempo real también, en donde hay tres puntos azules a la izquierda, ahí son seguidos auroras boreales en el Ártico. Esta es bastante fácil de ver, pero a ver, vuelve otra vez y te muestro dónde está, pues veis ahí a la derecha arriba, encima de los soles es, arriba a la derecha, encima del sol rojo, de si hay esa que tiene unas rayitas verdes, esa no, arriba, encima justo, ese, sí, esa. Eso, pues es que no hay ningún impacto para nada, está todo en verde, veréis cuando ha habido un impacto en la monotrasfera, se ponen unas barras rojas enormes y ha habido un impacto. Entonces, es por el sol que ha impactado la magnetosfera, en vez de, bueno, como están ahí jugando con ensayos, las alpas tienen que estar activas, entonces, pues claro, nos están haciendo un lío. O sea, estamos en un cambio verdadero, natural, y están ahí jugando y manipulando, y claro, no lo sé, no podemos calcular si lo están empeorando o qué, o qué está pasando en ese sentido, ¿no? Pero realmente es una situación muy grave, muy de tener en cuenta, que no sabemos hasta qué punto saben lo que hacen y hasta qué punto pues lo están empeorando. Pero yo creo que en la conciencia de la Tierra, que tiene conciencia y sabe lo que hace, incluso cuando ha habido terremotos, ha habido terremotos enormes, todos muy, pues o sea, de pronto había, en vez de uno enorme, pues había 20 de 6 en la escala Richter. Pues mira, eso se está, y muchos en el mar, había que mirar cuándo lo hacía en Tierra, ¿no? Y yo creo que la Tierra tiene conciencia y tiene que moverse y sabe dónde moverse. Yo por eso toco el tambor, aquí lo que veis detrás es una cúpula, entras en un salón enorme y hay una tierra, y hay una entrada y ahí hay una resonancia impresionante y tocamos el tambor en algunas ciencias porque entrar en alfa, muchas personas juntas, es conectar con la Tierra, ayudarlas, es como fortalecer el sistema inmune, es como entonces no da nuestra presencia. Si nos mantenemos despiertos en alfa y en delta, ella nos reconoce, sabe que estamos aquí con ella, si no, en alfa y delta estamos dormidos. Entonces, pues cuando meditamos juntos y lo que sucede es que generamos ondas alfa, que son tan grandes como un dormitorio, ondas delta, que son tan grandes como un jardín, y somos bastantes juntos, pues obviamente estamos conectando con la Tierra. Y los indios americanos dicen que la estamos fortaleciendo el sistema inmune, pues eso es lo opuesto a lo que hacen las arpas. Entonces, pues todas esas alteraciones, eso, mirar, cuando pasa eso, mucho mirar al cielo y ver nubes partidas como olas, que han tenido un bombardeo, es donde se nota, y mirar de dónde viene el viento, en qué dirección, porque en España es de Portugal, allá en Sudamérica tendréis que, creo que no hay muchos, es que el que está en Perú es tan grande, es tan enorme, que creo que cubre toda Sudamérica. Es enorme buscar, el arpa de Perú es alucinante. Entonces, pues, vosotros podéis ver, pues, dónde está Perú y relacionado con vosotros, y veréis que el viento y esas nubes vienen de ahí. O sea que hay muchas posibilidades, pero esas yo creo que la más coherente. O ha habido impacto, pero es que ahora no los hay, ahora no hay, hay muy poquito, no hay, estamos en el mínimo solar. Y vamos a estar en el mínimo solar entrando rayos cósmicos, que son lo que estamos también, bueno, yo también por ahí el tema de lo que afecta, afecta aberraciones hemáticas, afecta ataques cardíacos, afecta locuras, y vemos en el pasado, pues, las levitaciones de la madre Teresa también coincidieron con tormentas solares. O sea, hay genialidades y hay locuras, porque lo que se dispara es el sistema nervioso, en los máximos solares, pero es que ahora ya son máximos un poco extraños y mínimos todavía más raros. Pero que eso, no tomarlo como mutación, sino tomarlo como efecto nocivo, molesto, del ambiente que se está creando, tanto artificial como natural. Y hacer lo mejor posible. O sea, yo estoy creando instrumentos para necesitar fármacos para todo, pero que, por ejemplo, con el coronavirus, pues, es que yo creo que la gente se pone radical. Vamos a darle a los hospitales MMS, pero vamos a ver, pero no lo van a aceptar. Es que ya les lleváis al extremo. No os pongáis dogmáticos. Decirles vitamina B, que la vitamina C, perdón, la vitamina C oxigena. Y eso pueden aceptarlo. A mí me dejaron tomar en un trasplante nueve gramos porque el peso, bueno, porque haga lo que quiera. A mí es que me tenían que dejar lo que quiera, vale, vale. Entonces, pues, es que yo, vino el que me trasplante. Me han dicho que tú estás terminal y decides por ti misma. Digo, pues, claro, yo no voy a poner mi vida en tus manos. Entonces, pues, tomé nueve gramos de vitamina C y estando sin sistema inmune, en aislamiento, ni una sola infección. Da igual si se los demostré muchas cosas, les da igual. Ah, una anécdota, qué curioso. Con la vitamina C tendríais que estar tomando, yo tengo un sistema inmune bomba porque ha sido reseteado ocho veces. He perdido el pelo cuatro veces. Del 2002 al 2006. Y dos trasplantes de médula. El segundo incompatible. Entonces, tengo un muy buen sistema inmune porque te lo tiran para abajo y tienes que subir por ti mismo. O sea, ha sido un buen reseteo. Pues, estoy tomando tres gramos diarios de vitamina C. Tomar tres, cuatro. Y además no tiene toxicidad ninguna. Si es que estamos muy carentes de vitamina C. Y de hecho, puedes estar, si piensas que tienes algo, toma nueve. Es que hay muchos infectados que no han ido al hospital, que se han curado en casa. Porque cuando después, hombre, después cuando ves lo que han hablado los médicos de la hemoglobina, de cómo se infecta, cómo pierdes los glóbulos rojos, que los hombres tienen más glóbulos rojos y por eso es peor, pues es serio, es una cosa seria. Pero he visto, ha habido mucha gente que se ha curado en casa y no en el hospital. Con nuestros métodos. O sea, que hay muchos más. Y no vamos a pasar todos por ello. Porque pasaremos todos. No pasaremos todos por ello. Para nada. Sistema inmune, alegría, entusiasmo. Saber que salimos adelante, que esto no nos lo van a cortar, que ya tenemos una motivación y una meta común. Y hablar con entusiasmo. Disfrutar de la vida. Tenéis tiempo para hacer algo diferente. Eso cambia el ADN. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Sí, sí hay, sí. ¿Quiénes nos atacan? Pregunta Iones. ¿La inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial es un peligro? Porque si no tomamos asuntos, bueno, no nos metemos en dirigir lo que vamos a permitir o no, pues, o sea, lo que se llama llegar a la primordial, a que los robots pueden ser más inteligentes que nosotros. Y eso hay que tomar en cuenta. Pero no, lo que tenemos un enemigo invisible, que es las radiaciones del G5, pero también hemos tenido la del G4 y la del G3. Y ahora hay un salto cuantitativo. Si la del G3 son como un giga y la del G4 es 2.4, que justamente es la frecuencia del sistema inmune, que lo saben los físicos, pues, te colapsa el sistema inmune. Y mira que estamos saliendo adelante, ¿eh? Entonces, pues, claro, cuando te colapsa el sistema inmune, pues, ya te debilitas, pues, para cualquier enfermedad y también para cualquier enfermedad, o sea, cáncer. Por eso hay tanto cáncer, o sea, que todo lo que se inventa, que es alimentación, pues, nosotros no sé cuántos, pues, sí. Los móviles en la oreja, por favor, no. Manos libres. Entonces, lo que nos está atacando son, tenemos una guerra biológica y electromagnética. implantada por ta-ta-ta y es una, es un enemigo invisible. No lo vemos. No vemos las radiofrecuencias. No lo vemos. Entonces, pues, no sé quién nos va a atacar. ¿Sabes? Es un enemigo invisible a nivel internacional. Que después los chinos y los americanos y tal, pues, también, también, pero ¿por qué tenemos que sufrir todos estos? O sea, que no tiene sentido, ¿eh? ¿Quién fue? Los chinos contra Estados Unidos, los Estados Unidos contra China, pues, hay versiones que los americanos encargaron a los chinos que lo hicieran. O sea, que es que hay versiones para todo. Es todo un lío. No pretendemos descifrar eso. Es todo un lío. Esperemos que algún día nos enteremos. Pero que está hecho a propósito, que conectando las dos cosas, el coronavirus y el G5, pues, lo que han conseguido es que nos enteremos y que, obviamente, digamos que no y que nos unamos. Eso es fantástico. Aunque estemos sufriendo ahora. No sé cuántos están sufriendo, no sé cuántos han perdido seres queridos. Pero, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ponerlo como al final hemos despertado y nos vamos a unir y no vamos a dejar que esto suceda más. Dar sentido a esas muertes. Y eso es importante. Es lo mejor que podríamos hacer. Ya que nos ha tocado vivirlo, por lo menos que no mueran en vano. Ya no he vuelto atrás. Ya no he vuelto atrás. Sí. Paso a otra pregunta. Esta es divertida. Creo que es Cristina quien lo comenta. Dice, si todas las personas cantaran en una misma frecuencia, ¿podríamos parar frecuencias electromagnéticas? ¿La onda inversa de la que emitan tenemos los humanos ese rango? No. Yo soy especialista en eso y precisamente busco la frecuencia inversa de la que tienes en exceso en tu voz. Pero no. O sea, vamos a no hacer fantasías, por favor. O sea, las orgonitas y todo esto, poniéndolas, te ayudan al campo electromagnético de la tele. Que si tú coges una radio sin canal, cuando hace el sonido ese, el sonido blanco, te acercas y aumenta y ves el campo de la tele. Pones orgonitas y tal y neutraliza eso. Pero esto no lo neutralizas con orgonitas ni con medallitas ni con cualquier aparato. Nos mandaron uno que era una placa con dos placas de aluminio así desfasadas y Elizabeth dice, bueno, esto parte la señal, pero no sabes a dónde va. A lo mejor te va más directo al cerebro. Ponerlo en el móvil. O sea, es que no, es que nos inventamos cosas que no, que pueden ser incluso más peligrosas porque estamos tan carentes del puto dinero, el virus del dinero. Entonces, pues todo el mundo quiere aprovechar y me voy a inventar algo. O sea, realmente te tienes que proteger con tecnología y tienes que hacerte una caja Faraday. Y la forma de hacerlo en tu casa es forrando una pared de papel de plata, pero después, ¿qué haces con las cortinas? Tienes que también tener como todo y toma tierra. Es lo que has dicho antes, que tenías que poner papel de plata en las paredes, cortinas también con metal y una toma de tierra. ¿Qué podría ser una toma de tierra? Porque también han preguntado cómo protegerse contra las 5G. Pues es que eso es muy difícil de hacer, pero se puede hacer. O sea, primero tienes que saber por dónde entra. Y como lo tengo en medidores, le he dicho, y bueno, por favor, si lo probáis, contadme, porque yo no puedo comprobarlo. Lo que pasa es que vimos un vídeo, se fue de inmediato y después, pues Elizabeth sabe que sí, que eso que enciende. Además, algunas personas que han trabajado con estas cosas, aquí tengo un instrumento que enciende el plasma, una bobina, una tesla sin contacto. O sea, esas cosas se saben de Tesla. Entonces, pues lo que pasa es que no sé hasta qué punto, si la pones en la ventana, se enciende. No sé que este punto la pones en la pared. Bueno, de todas maneras, no atraviesa bien las paredes. Porque es una onda pequeñita. O sea, el 4G es una onda grande, coge una esquina y entonces se cuela por la esquina. Porque es una onda grande, pero una onda de 5, lo que pasa es que son un montón, un montón de rayos. Y otra cosa que se me ha olvidado decir es que tiene un sensor que cuando siente un móvil, ¡buf! lo dirige al móvil. Entonces dirige un rayo directo al móvil. Vamos, o sea, no vamos a comprar los móviles. El tema es que el tema, el tema más brutal es que están evitiendo sin que tengamos móviles ni nada para captarlo. O sea, lo cual ya se ve las orejas del lobo. Que no es para que nosotros lo usemos, que lo están usando para, vete a saber qué. ¿Para qué? No quiero decirlo, pero somos muchos. No importa, no hace falta, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Otra pregunta. El que no se adapte, que se muera. ¿El que qué? Perdón. El que no se adapte, que se muera. Eso lleva mucho tiempo. Y lo que pasa es que nos adaptamos y seguimos. Y al final somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Tenemos un poder de adaptación a todas estas mierdas que nos están metiendo y no es tan fácil liquidarnos. Ya tienen que usar hasta esto. Están de la buena porque no lo van a hacer más porque ya está acabado. No sé si no lo vamos a quitar de en medio o no sé si lo vamos a tardar dos, tres, cuatro años, pero os aseguro que no vamos a usarlo porque esto ya es una movida internacional. Cada país a su manera, pero estamos unidos. Tenemos una voz del pueblo. Sí, somos una sola especie y eso tiene fuerza en algún lugar. Es que nos tienen miedo que nos unamos. El dividir y vencerás ha sido toda la vida y seguimos. Y ahora no nos podemos acercar. Mira cómo nos dividen. Vamos a seguir con esto que no encuentran vacuna y vamos a seguir con esto y no te acerques al otro y en España los besitos que nos dábamos. Va a ser muy interesante. Muy interesante. Cuando salgamos de esto a ver cómo... Ay, no, no te acerques. No, no, no. ¿Qué pasa? Vale. Los latinos... Hemos cambiado. Esto es un antes y un después y lo sabíamos hasta lógicamente del 2020, pero claro, ya nos ha cogido por sorpresa también. Es lo que lo sabíamos. Vale, más preguntas. Pregunta, Sil, que cómo es el diseño de las antenas para saber si están instaladas en las torres, si es posible identificarlas visualmente. Pues por ahí tienes imágenes que son así como unas... Las otras son como parabólicas. Estas son como como un candelabro, podría decir, como un candelabro de metal. Y claro, en las ciudades están encima los tejados. Es que es tremendo. No sé cuántos veremos que están en un poste y bueno, todos más o menos es eso. En los recibidor no es así. El recibidor tiene más firmas de formas de disco y hay unos discos por ahí por el campo que dicen ¿esto qué es? Esos son los recibidores de 4G de los satélites que después se lo pasan por fibra óptica, por radiofrecuencias o por los móviles, por otras antenas que hay en móviles por toda la naturaleza, por todo el país, ¿no? Pero estas es que tiene que haber tiene que haber pues cuando te sales de la ciudad pues vas de 5G a 4G otra vez, igual que ahora mismo vamos de 4G a 3G. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen que poner? ¿Farolas cada 100 metros? Es que es una locura tan gorda que es imposible, imposible quien ha ideado esto y que piensan que van a salir con la suya, es imposible. Una locura económica, una locura eléctrica y una locura de instalación. Tenéis la web que os la tendréis ahí para ver en España, cada país tendrá la suya y su y la compañía eléctrica que lo está haciendo. En España es Vodafone entonces pues entráis en esta web y veis dónde está porque cubre pero tampoco sabemos si cuando llega la web ya es después de 15 días que está instalada o cuándo, no lo sabemos pero por lo menos puedes ver si estás libre. Claro, lo perfecto sería tener medidores y decir yo por esa calle no voy, yo por esta sí voy pero qué os quiero decir, lo mejor es no vivir en ciudades. Y otra cosa positiva, habéis aprendido a trabajar por internet a trabajar a distancia, habéis visto posibilidades de cómo podéis vivir en el campo y trabajar porque es que todo es mucho diferente. Yo mi vida no ha cambiado tanto simplemente que no puedo ir a la playa a pasear o a un restaurante o un chiringo está todo cerrado, está todo, bueno, lo de Madrid también es impresionante verlo un estado de guerra pero mi vida no ha cambiado tanto porque yo trabajo en casa, pido todo a distancia, me vienen mensajeros atrás de cosas que compro todo en China, pues más o menos ha seguido igual. Simplemente pues eso que no tengo ese divertimiento de salir a comer fuera o a estar con mis amigos, tampoco vivo sola, vivo, vive alguien en la planta de abajo y yo vivo arriba entonces tampoco estoy sola con mi perro pero algunas personas que están solas solos pues será por algo aprovechar el tiempo hacer cosas que no habíais hecho antes realmente empezar a reflexionar sobre 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 vuestra vida el silencio y y buscar pero no os confundáis es que claro os dejáis inundar por los demás dicen esto no lo miro esto no lo miro esto no lo miro porque hay mucha confusión es que de confusión pasamos a miedo y eso es eso es lo que es muy difícil de romper ¿eh? no entréis en confusión mantener la calma conexión por favor yo sé que a mí no me va a pasar nada yo sé que estoy en contacto con mi destino yo sé que que esto no es para mí yo sé que tengo que ayudar a los demás pero pero a mí conoceros estar en contacto con vuestra salud reconocer señales de vuestro cuerpo y realmente estar en paz y armonía porque hemos llegado al punto que podemos hacer algo hasta ahora estábamos pescando que algo pasa que algo pasa pero ya ya tenemos las cosas claras hemos llegado ahí a que ahora tenemos que actuar y cuando se desorganice todo porque comprenderéis con estos gastos que tienen y nosotros no les vamos a seguir el rollo pues a ver ¿cómo van a aguantar? nosotros debemos de vivir en comunidades pequeñas usar criptomonedas incluso comarcales apoderarnos de los ayuntamientos que sean no por ideología sino por gestor a lo mejor cada cada pueblo o cada comarca tiene una ideología suya si prefiero vivir ahí porque esto me siento más común con los que viven ahí pero que son gestores quien hace mejor este trabajo que necesita la comunidad eso es el futuro eso es el futuro y por internet conectar con cualquier otra comunidad que está en el otro lado del mundo con el cual puedes aprender de hecho la educación en casa también o sea son cosas que podemos que pueden estar empezando ahora y mirarlo porque estamos entrando ya en algo muy nuevo muy nuevo y que puede ser muy positivo que es muy positivo dime voy organizando de más simples a más complejas bueno aquí tenemos unos testimonios unos testimonios que Cristina dice que su hijo se curó en casa con homeopatía y su familia también la tomó como protección y hasta ahora nadie enfermó y luego Silvia comenta que estuvo ingresada por corona y les pidió que le dieran vitamina C y no quisieron vaya fuerte y decirle pues me voy pero es que cuando entras en su casa en cuanto vas al hospital ya casi que pierdes tu voluntad pues yo no ya es que yo era una anécdota porque además estaba de whatsapp y yo les decía incluso de un hospital a otro ya me han contado te vas a portar bien digo mira tío te vas a quedar maravillado pero es que yo estaba de whatsapp y estaba chinchando y la psicóloga decía pero como puedo hacer para que estés con este humor que tienes tu hijo no puedes hacerlo tú tendrán que hacer ellos también tenía mucha suerte porque tenía todos mis alumnos de osteopatía craneal que venían y les dije voy a recibir terapia todos los días pero que no acupuntura no no sangre no digitopuntura craneal y venían a tratarme mis alumnos que ya finalmente me dejaba y claro pues después también traía trispurismas se me ocurrió traer el didi-didu pero no tenía fuerza el tambor no pero claro es que a mí me hospitalizaron un mes entero estabas en aislamiento ¿no? ocho veces pero el tema es ese que entregas tu poder y lo primero que tienes que decir a ver me vas a explicar lo que me pasa claro ahora te lo puedo explicar es que no sabían ellos tampoco y yo te decido y como yo les dije la primera vez me voy a casa ¿cómo que te vas a casa? si esto es terminal no puedes ir me voy a casa pero es que hemos encontrado un cuarto con baño y tal y cual que estaba con hemorroides así se descubrió la leucemia porque no eran hemorroides que no se curaban y una anemia que tampoco entonces pues y no era anemia era leucemia entonces pues y de hecho pues me salía el estroncio 90 en la voz porque en la voz podemos ver los tóxicos también por el peso molecular es una cosa que tenemos que demostrar entonces pues pues el caso es que yo les dije me voy a casa que no que me voy pero me lo vinieron cinco médicos pero es que esta es una situación bueno ¿qué tengo que hacer? tomarme la fiebre tomar este antibiótico pues vale vale yo vuelvo en cinco días porque me habéis dado una noticia muy fuerte yo me voy a casa a digerirlo o sea tienes tú el poder cuando ves que no puedes que lo tienes muy claro no pueden obligarte simplemente dicen bueno pues tomas tú la responsabilidad tienes que ser coherente también pues vale a ver ¿qué tengo que hacer en casa? vale pues tengo que tomarme la fiebre pues vale ya os comunicaré como estoy o sea no 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 pueden obligarte y si tú dices claro lo que no puedes decir yo quiero acupuntura o yo quiero tal que me la pagáis no eso no lo van a hacer nunca no les vas a convencer de que salgan de su protocolo es decir yo me van a hacer esto claro y no a mí no me costaba nada eran mis alumnos tuve también eso que también me ayudó mucho entonces pues ese es el tema que cuando tenéis enfermedad no tenéis miedo a nada pero cuando tenéis enfermedad os perdéis perdéis el poder porque no tenéis información porque no pedís información porque no sois capaces de decir yo me voy a casa yo estoy segura que estoy mejor en casa y voy a tomar vitamina C en casa y si no sabéis que la vitamina C te cura pues ya os lo contaré yo soy responsable de soy mayor de edad claro ¿qué pasa? que si tus familiares y lo que están alrededor están en favor de los médicos pues ya estás disminuido pero también tendrás que tratar con ese tema ese tema personal tuyo pero que sí que no yo he conseguido que quisiera claro ya era una anécdota el médico me decían las médicas que que el médico venía con miedo a mi cuarto a ver qué le iba a contar dicho que yo le contaba cada cosa pero bueno eso es la cosa de cada uno tenéis que tomar empoderaros y tomar el control de vuestra vida y vuestra salud y con seguridad de conocimiento que estoy haciéndolo bien que yo sé es que es el tema ya sentado en su lugar y ya te va a costar más a muchos no ni llegan claro es que eres de una de una persona de riesgo que tiene ya problemas hormonares que ya tienes tal entonces ya es más difícil yo no puedo decir en qué casos puedes pero es que no hay sentido como cuando se dice de los vaos pues obviamente el virus se muere a 56 grados y los y la y la y la el agua hierve o lo que tengas ahí con eucaliptus o o o aceites esenciales hierve a 60 grados y cuando tomas los vaos pues será más o menos 56 grados pero una persona con problemas cardiovasculares y pulmonares se pone a hacer eso y se muere y ya ya pero bueno es que es que no tiene sentido común pero no sé como por qué se piensa que va a hacer eso es que el sentido común la intuición la conexión que yo sé lo que hago que esto es bueno para mí pues tú tú no cedes cuando sabes que tienes la razón no cedes y no te tienes que pelear simplemente dices que no que sé lo que quiero y al cabo de un rato que te insisten que te insisten que no que sé lo que quiero que yo me voy que yo me voy lo consigues sí puede ser si te pones muy pesada pero en una situación como la que estamos ahora que todo el mundo está súper tenso que hay mucho miedo que los médicos reciben muchas presiones también y que están muy obligados a cumplir un protocolo muy concreto porque se les va a caer el pelo si no lo mismo no es tan o sea aún cuesta más iba a decir no es tan fácil nunca es fácil pues te dan por imposible sabes también es carácter con esto no podemos sigo con preguntas pregunta José María que es forestal me pregunta bueno pregúntate pregunta a ti si tiene que ver el tema del escudo Tesla con las podas severas a árboles sanos en ciudades que últimamente estamos viendo unas podas brutales a árboles que están bien en ciudades y pueblos de por aquí no tiene nada que ver con el escudo Tesla el escudo Tesla está dentro de muchos años muchos más de 20 ni con el despliegue no lo que pasa es que si saben probablemente lo que te está diciendo que si saben que pueden salir ardiendo no entonces pues los árboles no vale que no toquen o que tal que no que no que es pues es eso claro que los árboles es que es una frecuencia ahí que puede que a lo mejor incluso no es que salgan ardiendo yo no sé Elizabeth you think that they're actually cutting trees in the cities they're cutting trees so you think that the race could actually put them in fire it'll kill them and they know and they know it'll kill them so they're just putting them in fire que pueden que pueden los árboles empezar a a verse secos calcinados y por eso los puedan para que no se note lo que pasa alrededor o sea es que genera tanto calor es que encima generan calor sube la temperatura ambiental como 4 grados que si hubiera nieve alrededor de una antena verías todo derretido entonces debe ser que eso como saben que van a afectar a los árboles y van a empezar a morirse pues lo de la manera que los salvan es podándolos entonces Óscar me parece que se ha despedido y ha dicho ánimo Marisol a ver si un día de estos coincidimos en esta vida y luego ¿eh? nunca se sabe así que los los pájaros que vuelan cerca se caen en el al suelo con los ojos explotados eso también nos puede pasar a nosotros si nos acercamos no nos puede pasar a la relación luego preguntan si el COVID es un tema de mutación que no he terminado de hacerlo yo tengo 14 años en mi sangre y ahora está en los ojos mis ojos arden nunca he llevado gafas de sol he mirado al sol y tal y ahora necesito gafas de sol pero esto yo no aquí tengo el G5 es por la cantidad de ultravioleta que entra que ya no te cuentan nada porque como en el ojero ozono también usaron tanto ponte cremas las cremas no quitan el UVA quitan el UVA que es el bueno que genera la vitamina D y bueno pues está yo soy muy sensible ahora mismo a esto y ya he visto porque he pasado de pronto es como si pasara una cebolla por delante y voy conduciendo y es tremendo y no es como la cebolla que te seca las lágrimas sino que pues unos colidios especiales y tal y ahora ya lo tengo solucionado por la mañana curioso por la tarde puedo salir si estoy 20 minutos al sol da igual si hay nubes si está lloviendo como si hay sol tengo que salir con gafas de sol y entonces yo tengo gafas de sol del color que me hace falta según la análisis de voz entonces gafas de sol muy cerradas y ya estoy bien entonces si es un registro que entra en el hipotálamo pues igual está cerca pero es otro de los efectos posteriores también explosiones en el corazón cosas un poco incómodas pero ya veremos ya veremos de que va pero que tengo alergia al sol en la piel cuando me da mucho sol así un poco a mediodía incluso ahora en primavera me sale un sarpullido brutal claro es que ahora está el sol más fuerte porque hay más ultravioleta y eso más en los que tienen la anomalía encima que no están abiertos al espacio exterior por eso los cambios de clima tan rápidos que no pueden predecir porque no saben del clima espacial entonces les cambia y ya no predicen y ya no 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 Gracias.